El síndrome metabólico El síndrome metabólico es un conjunto de trastornos que se presentan al mismo tiempo y podrían aumentar el riesgo de sufrir enfermedad cardíaca, accidentes cerebrovascular y diabetes tipo 2. Más adelante los detalles. En Puerto Rico estamos recuperando el ritmo en las operaciones de trasplante de hígado, riñón y páncreas. Solamente tuvimos una pausa el año pasado, pero el doctor Juan del Río, director de la unidad de trasplantes del Hospital Auxilio Mutuo, dice que la isla puede estar haciendo mucho más. ¿Qué son las enfermedades inflamatorias del intestino? Hoy conoceremos detalle en un reportaje aquí. En el mundo comienzan a decretar un final gradual del toque de queda en Italia. La cosa va mejorando. Pero en India la situación sigue muy difícil. 4.329 muertos por el COVID-19 en un solo día. En Estados Unidos continúa el debate sobre uso o no uso de mascarillas. Saludos, mi nombre es Luis Penchi. Esto es MSP, edición diaria AM. ¿Qué es el síndrome metabólico y cuáles son las condiciones en las que puede desencadenar el mismo? Mayerlin Velosa trae los detalles desde nuestra redacción internacional. Gracias al compañero Luis Penchi desde los estudios principales de MSP en visión diaria. La más completa información en materia de salud y ciencia la encuentra en www.medicinaysaludpublica.com. En Facebook estamos como Revista Medicina y Salud Pública y en Instagram como Revista MSP. El síndrome metabólico es un conjunto de factores de riesgo cardiovasculares derivados de la resistencia a la insulina y el tejido adiposo visceral. Además puede incluir alteraciones en la regulación de azúcar en sangre, glicemia, los lípidos, la obesidad abdominal y la hipertensión arterial. En el siguiente e interesante video conozca más de esta patología. Síndrome metabólico. Es un grupo de trastornos que se presentan al mismo tiempo y aumentan el riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y diabetes tipo 2. Estos trastornos incluyen aumento de la presión arterial, niveles altos de azúcar en sangre, exceso de grasa corporal alrededor de la cintura y niveles anormales de colesterol y triglicéridos. Síntomas. La mayoría de los trastornos asociados con el síndrome metabólico no tienen signos ni síntomas evidentes. Un signo que es visible es la circunferencia grande de la cintura. Si el azúcar en sangre es alto, podrías notar los signos y los síntomas de la diabetes, como aumento de la sed y la orina, cansancio y visión borrosa. El síndrome metabólico se vincula estrechamente con el sobrepeso, la obesidad y la falta de actividad física. También se vincula con una afección denominada resistencia a la insulina. Prevención. Hacer actividad física al menos 30 minutos la mayoría de los días. Comer muchas verduras, frutas, proteínas magras y cereales integrales. Limitar la sal y las grasas saturadas en tu dieta. Mantener un peso saludable. No fumar. Estamos con el Dr. Buen del Río. Vamos a hablar de trasplante de hígado, riñón y de páncreas. El Dr. Juan del Río es el director de la unidad de trasplante del Hospital Auxilio Mutuo en Puerto Rico. Saludos, doctor. Bienvenido. Saludos. Buenas tardes. Un placer siempre. Oígame, doctor. Le pregunto. ¿Cuáles son las causas de estos trasplantes, de cada uno de estos órganos? ¿Por qué la gente tiene que llegar al trasplante? Al trasplante se llega por el fracaso último de los órganos, que son órganos que son vitales en el caso del órgano del hígado. Sin hígado no se puede vivir y que deterioran muchísimo la calidad de vida cuando tanto el riñón como el páncreas no funcionan. En el caso de hígado, las causas más comunes hasta la fecha había sido la hepatitis C, sobre todo. Ahora, con el tratamiento para hepatitis C, la gran mayoría de casos que estamos viendo son evoluciones del hígado-brazo. La obesidad, que se está convirtiendo en el gran problema del siglo XXI, al menos en Puerto Rico, es un gran problema. Eso está produciendo un síndrome metabólico. Un porcentaje de estos pacientes van a desarrollar cirrosis hepática. El hígado sufre con la grasa igual que sufre con el alcohol. De hecho, la diferencia, como lo llamamos nosotros, uno es el NASH, que es non-alcoholic steatohepatitis. Es decir, hepatitis, grasa, no asociada al alcohol, porque el daño es prácticamente el mismo, el que produce el alcohol, que el que produce la grasa acumulada. En cuanto a riñón, pues la inmensa mayoría, la diabetes, la hipertensión, son las cosas más comunes. En el caso de riñón, de páncreas, los trasplantes que se hacen es gente que sufre diabetes mellitus de tipo 1. Es esta variante que es adquirida normalmente en la infancia, asociada a la desaparición de las células beta que producen la insulina por condiciones a veces autoinmunes, a veces por infecciones víricas, etc. Así que eso serían a gran delgargos los diagnósticos principales. En cuanto al hígado, en la parte pediátrica, que es muy distinto que al adulto, la causa más común es la presa biliar, que es una condición en la que el ducto biliar, por donde tiene que drenar la bilis, no se ha desarrollado adecuadamente, la bilis queda retenida en el hígado y ese es el corrosivo que daña el hígado. Así que con eso yo creo que la mayoría de los casos los tenemos diagnosticados. Si se siguen produciendo con normalidad los trasplantes en Puerto Rico a pesar de la pandemia y todo lo que nos ha pasado. Sí, realmente solo tuvimos un parón de dos meses entre marzo y mayo del 2020 en lo que establecimos los protocolos de seguridad tanto para pacientes como para empleados y modificamos muchas cosas, pero al final del año conseguimos hacer el mismo número que teníamos programado tanto de riñón como de hígado. Hubo menos de páncreas, pero eso tuvo más que ver con el tipo de donantes que se dieron durante el año pasado. Y lo que también se disminuyó fue el número de trasplantes de donantes vivo. Precisamente al ser algo que puede ser programable se quiso evitar la exposición a los donantes, al fin y al cabo gente completamente sana que no gana nada donando más que su beneficio anímico y personal. Pues en ese caso se decidió retrasar a que las condiciones hubieran cambiado o como en este caso ya con las vacunaciones y demás poder hacerlo. Pero en realidad este año hemos comenzado igual que terminamos, llevamos ya 15 trasplantes de hígado en ruta a los 45 de riñones. También hemos hecho, vamos a llegar fácilmente a sobrepasar los 80 trasplantes de riñones este año. De páncreas seguimos más lentos y le digo lo mismo, la calidad del donante que produce el páncreas. Es muy estricto, tiene que ser donantes menores de 40 años, sin obesidad, etcétera, etcétera. Y de ese tipo de donantes cada vez existen menos. Así que eso sí se está viendo una merma. Pero en los demás, los demás trasplantes no. La mayoría de los trasplantes son de riñón, por supuesto. Bueno, el año pasado hicimos 33 de hígado y 68 de riñón. Así que, por lógica, en teoría, si fueran los mismos donantes, serían dos riñones por donante, mientras que hay un solo hígado. Curiosamente, a medida que la edad avanza, es fácil donar solamente hígado, porque los riñones se deterioran con la edad muy marcadamente. De modo que si aumenta el número de donantes de más de 65-70 años de los que extraemos hígados, fácilmente en esos casos los riñones no van a tener la calidad suficiente para ser trasplantados. En términos de volumen, es como ha quedado, 2 a 1, la mayoría del tiempo. Podríamos hacer más porque en hígado se produce casi un número equivalente a riñones. Lo que pasa es que en hígado no estamos recibiendo, yo creo, que a los pacientes que se beneficiarían trasplantes y llegaran a nuestro centro. Por distintos motivos, yo creo que más que nada hay dos razones. Uno, que quizá la medicina primaria no tiene claro la opción del trasplante de hígado. Y también nos encontramos con algunos compañeros gastroenterólogos que sí saben cómo funciona esto, que siguen enviando a los pacientes a Estados Unidos a trasplantarse, cuando nuestra espera es la más corta de todos los Estados Unidos. Y nuestros resultados en los últimos dos años, en los que estamos en torno a un 98% de sobrevida a un año, son difícilmente mejorables. El hígado es fácilmente trasplantable y el donante, ¿qué repercusiones tiene al donante? Sabemos que el que dona un riñón se queda con un riñón. En el caso del hígado, ¿qué pasa? Sí, estamos hablando del donante vivo. Aquí no estamos haciendo donante vivo porque, como le digo, el número de donantes cadavéricos es suficiente para las necesidades nuestras. Y, de hecho, exportamos bastantes hígados al continente. Yo tengo experiencia en donante vivo de mis años en Monsignor, en Nueva York. Y, realmente, es una operación bastante más importante que la de extraer un riñón. ¿Estirpa? Sí, porque extirpa es en torno al 40%, no más, dependiendo del tamaño del recipiente, entre un 40% y un 60% de la masa hepática del donante. Que, al fin y al cabo, no es más que una persona sana que se expone a un riesgo. Y el riesgo de confiaciones severas que terminen en muerte en el donante vivo de hígado es 1 en 200. Que puede sonar a poco menos al que le toca. Y, sobre todo, teniendo en cuenta que se siente sana. En riñón es muy distinto. El riesgo es mucho menor. Es inferior a 1 en 1.000. Pero siempre hay riesgo. Y se puede vivir totalmente normal con un solo riñón. O sea... Sí, sí. Hay muchísimos estudios en los que, obviamente, si en el momento en que se donó el paciente estaba en buenas condiciones, no tenía condiciones preexistentes no descubiertas, pues... Y eso forma parte de la investigación exhaustiva que se hacen los donantes. Estar seguro que van a poder tener una larga vida después de la donación. Sin embargo, si algo ocurriera, algo fuera mal en esos pacientes, por lo menos las normas americanas establecen una prioridad absoluta para esos donantes en vida para recibir donantes cadavéricos en caso de llegar a sufrir la necesidad de un trasplantante de riñón. En el caso de hígado es similar, pero el hígado es un órgano que se regenera, no recupera la forma original del hígado antes de su partición, pero sí la masa. Y la masa hepática crece y la función hepática debe ser permanente. Y los AEMOS, yo hago cirugía de resección de hígado por tumores, en los que estirpo hasta el 60%, 70% de masa hepática y esos pacientes continúan haciendo una vida normal. Así que realmente... Está aumentando el número de casos que necesitan trasplantes de personas con hígado graso por el problema de la obesidad. O sea, ¿eso tiene que ver con lo que estamos comiendo? ¿Tiene que ver con una predisposición genética de los puertorriqueños? ¿Cuál es su análisis sobre eso? No es de los puertorriqueños. Los seres humanos venimos del cazador. El cazador que sobrevivió hace 10.000 años, sobrevivía porque tenía una capacidad de almacenaje exagerado. Entonces, si comía hoy y no volvía a comer hasta que alcanzaba en dos días, pues ese almacenaje le servía. Ahora resulta que tienes la nevera llena, el supermercado a la vuelta a la esquina y el cosco enfrente. Y puedes comer cada 4, 6, 8 horas todo lo que te apetezca y sentarte en un sillón a ver pasar la vida. Y eso, pues el almacenaje que tenemos en nuestra genética se ha mantenido. Eso no ha cambiado. Entonces, pues la lógica es que con el cambio, el sedentarismo, la gente se mueve menos, va en carro a todos sitios. Y una disponibilidad de alimentos prácticamente interminable. Pues eso conlleva a que si no eres consciente de ello y ser consciente implica que comas con inteligencia y que hagas ejercicio, las dos cosas. Y eso, por desgracia, en la sociedad puertorriqueña del siglo XXI no está muy claro. Y la obesidad progresa a ritmo alarmante. Porque cerca del 60% de la población puertorriqueña es obesa cuando en países de Europa se escandalizan cuando más del 15% es obesa. Así que ese es un problema que tenemos de salud pública de máximo nivel. Porque no solo afecta al hígado, esa obesidad afecta a los riñones, afecta al corazón, las coronarias, el sistema nervioso, etc. En cuanto al páncreas, la gente le ha tomado, en Puerto Rico decimos repelillo, al tema del páncreas. Porque es que hemos conocido de casos famosos de gente con cáncer de páncreas que lamentablemente han fallecido. ¿Cuán complicado es el trasplante del páncreas? ¿Cuán complicada es esa parte del cuerpo? El páncreas también lo domino no solo por la parte de trasplantes. Soy uno de los pocos cirujanos oncológicos que operamos los cánceres de páncreas. Y sabemos lo difícil que es y que no perdona si se produce algún error o se produce alguna complicación. Pero eso no tiene por qué aplicarse al trasplante. Normalmente el trasplante cuando se hace, se hace en un ambiente muy seleccionado. Nuestra habilidad para extraer un páncreas sin tocarlo, sin dañarlo, sin que vaya a producir complicaciones en el postoperatorio, pues es extraordinario. Y entonces, cuando decidimos que vamos a trasplantar un páncreas, sabemos que va a funcionar. Y de hecho, en los últimos cinco años no hemos tenido mortalidad en pacientes con trasplante de páncreas. Sí ha habido que estirpar alguno por alguna trombosis vascular, pero por lo común van muy bien. Rechazan poco, normalmente se trasplanta a la vez que un riñón porque se decide... Es muy difícil trasplantar únicamente el páncreas. Solo hay una indicación que es esta gente que sufre hipoglucemia severísima sin percatarse y que a lo mejor les pillan conduciendo o les pillan haciendo algo y acaban teniendo fallecimiento o caídas o lo que sea. Esa es la única indicación del páncreas solo. Por lo común, el trasplante de páncreas se hace combinado con un riñón porque el paciente ya está en diálisis o a punto de comenzar diálisis. Así que lo único que haces es un procedimiento quirúrgico que es un poco más complejo en el sentido de que ya son dos órganos los que estás implantando a la vez, pero en cuanto a la inmunosupresión y el cuidado y todo lo demás, es muy parecido al del riñón solo. El trasplante de páncreas es más complejo porque tiene una vascularidad muy específica que requiere crear con unos injertos del propio donante del que se ha extraído el páncreas pues unas conexiones con arterias que utilizamos las arterias ilíacas del propio donante para establecer el influjo arterial al páncreas. Es, desde el punto de vista quirúrgico, es más demandante, es apasionante y los resultados son, los ves en la mesa de quirófano. O sea, abres los clamps, empieza a entrar sangre en ese páncreas y de pronto si mides la glucemia de ese paciente se normaliza en cuestión de minutos. Es sorprendente. En términos de la compatibilidad de los donantes, ¿cuál complicado es en cada uno de los tres órganos? Bueno, todos se utiliza el mismo sistema de compatibilidad ABO que hacemos habitualmente los antígenos A, B, AB o 0 y entonces se hace pues igual que en la transfusión de sangre el O es el donante universal y va a poder donarle a todos los tipos sanguíneos mientras que el tipo AB es el receptor universal, puede recibir de todos pero solo puede donar a su propio grupo. Cuando ya vamos un paso más allá, eso para hígado está muy claro porque simplemente medimos eso, el grupo sanguíneo es lo que lo define. En cuanto a riñón y a riñón páncreas, ahí están los antígenos de histocompatibilidad que todos tenemos y que son como seis números, que son como los números de la primitiva. Que si coinciden los seis, aparte del grupo sanguíneo, te coinciden los seis eso es extraordinario y de hecho existe una prioridad absoluta en el territorio americano que si alguien tiene esos seis datos, esos seis antígenos exactos se le va a otorgar ese riñón a la persona que sea independientemente del tiempo de espera de la localización o lo que sea. Y es porque eso obviamente va a evitar casi en absoluto el riesgo de rechazo. Pero por lo demás, la mayoría de los donantes y recipientes va a haber cierta discordancia en esos antígenos de histocompatibilidad y entonces va a requerir una inmunosupresión más fuerte, más potente, con mayores riesgos de otro tipo, mayores riesgos de infecciones, mayores riesgos de desarrollo de tumores a largo plazo, etc. Así que de todos los órganos que trasplantamos, el mejor del punto de vista inmunológico es el hígado. Y que eso prácticamente al año estás con una medicina única y casi por vida, a dosis muy bajitas y que te permite disfrutar de ese órgano hasta una esperanza de vida similar a si no hubiera existido un trasplante. En cambio, en riñón, pues requiere mucho una potente inmunosupresión con los riesgos que conlleva. Usted hablaba hace un rato de que no se hacen todos los trasplantes que se podrían estar haciendo. Porque hay una especie de cultura de médicos de nivel primario que no son muy dados a recomendarlo o a canalizarlo o a promoverlo. ¿Hay un factor económico aquí, un factor de cobertura de los planes médicos o no? No, realmente no. De hecho, la gran mayoría de los pacientes que nosotros trasplantamos son pacientes que no tienen cubierta de trasplante y lo cubre el gobierno a través del fondo catastrófico. Así que ese no es el problema. El problema es muchas veces que a lo mejor piensan este paciente, bueno, está tan malito que no se va a beneficiar de nada. Y ahí se queda y no se deriva. No te quiero decir que eso ocurra todo el tiempo, pero estadísticamente con 3 millones y medio de habitantes deberíamos estar realizando en torno a 80, deberíamos tener 80 candidatos al año que se trasplantan. Y sin embargo estamos haciendo en torno a 40, 45, sabiendo que tenemos en torno a 95, 100 donantes al año. O sea que incluso todos esos podríamos hacerlo en vez de tener que exportar esos órganos que no tenemos pacientes para trasplantar. Porque ahora desde inicio del año pasado la distribución de órganos nos favorece plenamente ya que ahora se distribuye a través de anillos concéntricos de un máximo de 500 millas. O sea que antes podíamos tener aquí pacientes en espera, pero si había alguien más enfermo en Miami no se medía la distancia y va a Miami. Ahora eso ha cambiado, el anillo es de 500 millas, obviamente en Miami son 880, somos primarios para todos los donantes que produce Puerto Rico. Y solo cuando no tenemos pacientes para esos órganos son otorgados a pacientes en espera en el continente. Así que por esa parte estamos mejor. Solo hacemos trasplantes aquí para los puertorriqueños o tenemos turismo médico, tenemos gente, candidatos a trasplantes que vienen de las Islas Vírgenes. Sí, Islas Vírgenes estamos obligados porque lo cubrimos por mandato Medicare, es territorio Medicare y nosotros cubrimos esa zona. Pero también hemos hecho, por ejemplo, Islas Vírgenes Británicas. En algún caso de pacientes de allí, pues que a lo mejor para otras cuestiones médicas los envían al Reino Unido, pero para esto en concreto en situaciones de emergencia de máxima prioridad nos han llegado algunos si los hemos realizado. No hemos hecho un gran mercadeo. Yo quiero que mi filosofía desde un principio ha sido trasplantar a los puertorriqueños. Y bastante con que nos lleguen, bastante que lleguen a nuestra lista de espera como para que tengan una vez ahí competir con muchos pacientes que lleguen. Tú te vas a Nueva York donde puedes tener un 30-40% de mortalidad en lista de espera, tú avisas que aquí te puedes trasplantar en un mes y se te puede llenar. Realmente esa no ha sido la filosofía del centro desde el principio. Nuestra filosofía es atender primordialmente a los puertorriqueños, a los pacientes locales. Sí nos hemos encontrado con puertorriqueños en la diáspora que al necesitar el trasplante pues se han encontrado con que aquí tenían el apoyo, tenían la familia y entonces sí han decidido venir y ponerse en nuestra lista. Pero no hemos hecho un mercadeo específico para convertir el trasplante en objeto de turismo médico. Es un tema un poco que puede llegar a un punto difuso de ética y legalidad y demás y prefiero mantenerlo al margen y ser más estrictos y mantenernos estrictamente en nuestra población. Gracias doctor, gracias por estar con nosotros, doctor Juan del Río, director del centro de trasplantes del hospital Auxilio Buzo. Muchas gracias. Hay nuevas terapias disponibles en el manejo del dolor para pacientes de cáncer. Giseth Arellano trae los detalles. Doctor, ¿el dolor es más recurrente en diagnósticos de algún tipo de cáncer en particular o varía según cada caso? Va a variar según cada caso. Va a depender de dónde esté el tumor primario. ¿Cuál es la presión que está haciendo? Si está en un espacio muy cerrado. Por ejemplo, un espacio cerrado me refiero a, vamos a decir, la cabeza. Está envuelta en el hueso, el cráneo. Pues cuando el tumor empieza a crecer ahí, pues no tiene mucho espacio, ¿verdad? Para expandirse y causa presión de inmediato y dolor, dolor de cabeza en este caso. Verso si tú tienes un tumor, vamos a decir en el abdomen, que lo que hay alrededor esté doblando y a veces el tumor empieza a expandirse y todavía tú no tienes dolor, pero es porque el abdomen puede crecer, ¿verdad? Expanderse, no está encerrado. Así que va a depender de eso principalmente y además de eso, pues de las metástasis. Si el tumor luego hace metástasis a distintas áreas, principalmente a huesos, pues entonces va a ser más doloroso. Doctor, ¿esto tiende a presentarse a manera de crisis? Los pacientes pueden presentar dolor severo o dolor crónico por temporadas y debido a tratamientos o puede ser algo que los acompañe desde el diagnóstico de la enfermedad, ¿verdad? Hasta por un tiempo halagado, por así decirlo, o prolongado. Mira, hay pacientes que se diagnostican con cáncer porque el primer síntoma que presentan es dolor. En muchas ocasiones, pues ya es muy tarde, ¿verdad? Y el cáncer está bastante avanzado, pero sí puede ser la primera presentación en esos pacientes. En otros casos, pues va a depender del tipo de cáncer que tenga el paciente y el tratamiento que esté llevando. Puede ser dolor intermitente, puede ser dolor continuo. Principalmente continuo se ve más cuando ya está en un estadio avanzado. Y también como causa de los tratamientos, como mencioné anteriormente, principalmente la radioterapia y la quimioterapia. En cuanto a los tratamientos, doctor, ¿cuáles tratamientos están disponibles para poder procurar la mejora en la calidad de vida del paciente? Pues, los pacientes de cáncer, por lo general, se comienzan en opiación, ya sea por vía oral, por parches, ¿verdad? A través de la piel. En la etapa inicial, pues, usualmente esos medicamentos funcionan muy bien. Lo que sucede es que a medida que va avanzando la enfermedad, pues, hay que subir la dosis de esos medicamentos. Y al subir la dosis de los medicamentos, pues, entonces comienzan los efectos secundarios, que son los que no deseamos. Y esos efectos secundarios, pues, son muchísimos. Pero principalmente, en este tipo de medicamentos, que son los opiáceos, vendría siendo la sedación o suñolencia en el paciente. Y también el estreñimiento. Y esos dos en particular, pues, son los principales, los que le cambian la calidad de vida al paciente. Porque muchas veces el medicamento le da alivio, pero no tiene calidad de vida. Por esta sedación, estreñimiento, etcétera. Tienen que empezar a tomar estimulantes para no estar dormidos todo el día. Muchas cosas para combatir el estreñimiento. Y, entonces, ahí entra la otra área de manejo del dolor, pues, que son intervenciones que podemos hacer en los pacientes, dependiendo, ¿verdad?, de dónde está el tumor, etcétera, para aliviar el dolor de otra manera que no sea ingiriendo medicamentos. Y, pues, ahí hay una gama de procedimientos, inyecciones, ¿verdad?, terapias que se pueden realizar, dependiendo del tipo de tumor que sea. Y llega un momento en el tratamiento en el cual, pues, ya está bastante avanzado. Las dosis de medicamentos son muy altas. Se han hecho varios procedimientos. Y existe la alternativa de administrarle, entonces, medicamentos para el dolor por vía de una infusión continua que se coloca, ¿verdad?, en un reservorio implantado en el paciente y le lleva medicamentos directamente a donde están los receptores de dolor. Los receptores de dolor los tenemos en el sistema nervioso central, particularmente en la médula espinal. Pues, con este tipo de terapia, lo que hacemos es llevar una dosis bien, bien pequeña, una milésima de la dosis que el paciente necesitaría tomar en pastillas o en parches. Pues, esa milésima llega al receptor donde necesita el, ¿verdad?, actuar el medicamento, le alivia el dolor y eliminaste todos los efectos secundarios que mencioné anteriormente. Y eso le da una gran ventaja al paciente, le da una calidad de vida extraordinaria y es muy bien acogido por estos pacientes, porque son, ¿verdad?, siempre están bien satisfechos cuando comienzan este tipo de terapia. Cuando usted habla de la calidad de vida en especial, eso es lo que los obliga a buscar de manera incansable posibilidades, opciones. ¿Cómo cambia la vida de alguien, doctor, cuando padece de dolor severo y en especial para los pacientes de cáncer? Cuando uno padece de dolor severo y en particular para los pacientes de cáncer, la vida cambia dramáticamente. Muchas personas no pueden trabajar, no pueden, ¿verdad?, realizar su trabajo que usualmente llevan haciendo por años, pues, porque el mismo dolor no los deja, no les permite hacerlo. A veces defienden movilidad, la concentración y muchos factores que pasa y te termina perdiendo el trabajo. Y no solo eso, bueno, ya perdiste el trabajo, ya perdiste una fuente de ingreso económico en el hogar. O sea, que ya viene y dañades el estrés económico. Y esto, a su vez, pues, carga a los pacientes emocionalmente de una manera increíble. Causa mucho estrés en las relaciones, ¿verdad?, con su pareja, con sus hijos, sus familiares. Y, pues, ahí viene otro tesoro adicional en el cual muchas veces, pues, hay problemas de pareja, separación. Aunque es un proceso difícil para el paciente, pero, pues, hay parejas que no aguantan el empuje, como dice, y también terminan separándose, viene lamentablemente soledad. Y es un cuadro bien, bien, bien lamentable. Una vez que comienzan los tratamientos para aliviar el dolor, ¿cuánto tiempo después se pueden empezar a ver los resultados? Bueno, cuando son tratamientos, como los que mencioné anteriormente, que por lo general son inyecciones, ablaciones, o inclusive las bombas de infusión, como las que mencioné, el resultado se va al instante. El paciente lo puede ver al momento, luego de hacer el procedimiento. Peso a las enfermedades inflamatorias del intestino, Grenda Rivera nos informa. Bueno, doctora Esther Torres, ¿qué son, cómo se clasifican las enfermedades inflamatorias del intestino? Pues, estas son unas condiciones que son asociadas a un proceso crónico inflamatorio en diferentes partes del tracto gastrointestinal. Las dos mejores clasificadas, las más importantes, son la colitis ulcerosa, donde el proceso inflamatorio se limita al intestino grueso, al colon, y por eso se llama colitis. Y la enfermedad de Crohn, donde el proceso inflamatorio puede ocurrir en cualquier parte del tracto gastrointestinal, desde la boca, algunos pacientes tienen úlceras en la boca, en cualquier parte, estómago, doleno, intestino delgado, el colon, incluyendo enfermedad alrededor del ano, que se llama enfermedad perianal, con fístulas y abscesos. Así que la enfermedad de Crohn puede afectar cualquier parte en todo el sistema, y por eso hablamos de intestinales, porque pueden estar en diferentes áreas. Son condiciones que, gracias a Dios, no son muy comunes, pero sí están en aumento a través de todo el mundo, y en todas partes del mundo, en todas las razas, se presentan estas condiciones. El momento característico donde más frecuentemente debuta el paciente con la condición es en la adolescencia mayor, como entre los 15 años, y los adultos jóvenes, como hasta los 35. Pero se puede ver desde la infancia, hay bebés con enfermedad inflamatoria intestinal, y se puede manifestar por primera vez en personas de edad mayor. Así que no es exclusiva de esta población relativamente joven, aunque es mucho más impactante, ¿verdad? En personas que están empezando sus estudios, su preparación académica, su vida profesional, el desarrollo de su vida personal de adulto, pues el tener estas condiciones es bien significativo para ellos. Investigadores en endocrinología realizan una investigación sobre la diabetes. La doctora Janet Colón nos informa. Saludos, soy la doctora Colón, una de las fellows de endocrinología en el recinto de ciencias médicas, y hoy les voy a estar hablando sobre nuestra investigación, Relationship Between Diabetic Numeracy and Glycemic Control Outcomes in Puerto Rican Diabetic Patients on Insulin Therapy. Sabemos que la diabetes en Puerto Rico es una condición con una alta prevalencia, y para nuestros pacientes poder lograr un control adecuado, necesitan herramientas para poder manejar su diabetes en el hogar. Diabetic numeracy se refiere a esas habilidades aritméticas aplicadas al manejo de la diabetes en el hogar, tales como el conteo de carbohidratos, el manejo de dosis de insulina y utilización de escalas de insulina. Muchas de estas tareas se las explicamos a nuestros pacientes en las oficinas, pero no tenemos manera de evaluar si nuestros pacientes están listos para aplicar estas habilidades en el manejo de su diabetes en el hogar. Así que existen pruebas fáciles de administrar como lo que es el Diabetic Numeracy 15 Latino Test, que es una prueba de 15 preguntas que evalúa estas habilidades. Así que nosotros hicimos una investigación observacional transversal, administrando esta prueba a nuestros pacientes de las clínicas de endocrinología en centro médico, y esto fue para establecer un perfil del conocimiento general de nuestros pacientes e identificar áreas que se pueden manejar a través de educación. Y terminamos reclutando 72 pacientes que tomaron la prueba. 44% de estos pacientes eran diabéticos tipo 1 y 55% eran diabéticos tipo 2. La edad promedio de los pacientes era de 47 años y el resultado de la prueba que obtuvimos, en general o en promedio, el porcentaje correcto de la prueba fue un 50%. Las áreas más deficientes fueron la de calcular gramos de carbohidratos de las etiquetas de los alimentos y el manejo de dosis de insulina. También encontramos que los diabéticos tipo 2 tenían un puntaje más bajito en los resultados de la prueba que los diabéticos tipo 1. Y también encontramos que entre mayor grado de educación y menor edad, eso se veía que tenían un puntuaje en el resultado de la prueba mucho más alto. Así que en conclusión, nuestra población pues sí tiene deficiencias, ¿verdad?, en sus habilidades aritméticas aplicadas al manejo de la diabetes, particularmente en el conteo de carbohidratos y manejo de dosis de insulina. Así que tenemos que dirigir los esfuerzos de educación hacia estas áreas en particular y tenemos también que tomar en cuenta las características de nuestros pacientes para poder personalizar, ¿verdad?, ese cuidado que le estamos dando para que ellos puedan manejar su diabetes en el hogar. El gobierno italiano aprobó en las últimas horas un decreto que aligera las restricciones en las zonas con menos contagios del COVID-19. Esto reduce el horario del toque de queda que terminará el 21 de junio y permite el consumo dentro de bares y restaurantes. El decreto de ley aprobado anoche por el Consejo de Ministros establece que en las regiones amarillas, las de riesgo leve, el toque de queda se reduce en una hora en vigor entre las 11 de la noche a las 5 de la mañana inmediatamente desde la publicación del texto sobre la orden ejecutiva. Bueno, y mientras esto ocurre en Italia, donde parece estar mejorando la situación, en India la situación no parece mejorar. Ese país superó ayer los 25 millones de casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia y sumó más de 260 mil nuevas infecciones en las últimas 24 horas. Batió un récord terrible, un récord de fallecidos. 4.329 muertes en un solo día. En tanto, en Estados Unidos también el debate sobre flexibilización. Ponerse o no ponerse la mascarilla. ¿En dónde seguir qué reglamentación, las estatales o las recomendaciones del CDC? Aquí está este reporte de la Agencia de Prensa de Francia. Seguir usando o no la mascarilla. Es el debate que reina ahora en Estados Unidos, luego de que las autoridades sanitarias consideraran que no es necesario que las personas vacunadas contra el COVID-19 usen el tapabocas. En Miami, aún se veían muchas personas portando el viernes el barbijo. Cualquiera podría estar enfermo y no sé si la vacunación realmente funciona, así que debo permanecer segura, por lo que usaré mi mascarilla. Las recomendaciones de los centros para el control y prevención de enfermedades no son vinculantes y la decisión recae en las autoridades estatales. No aplican en hospitales ni en el transporte público, incluyendo aviones. Soy enfermera. Creo que es muy importante protegernos del COVID porque he visto el daño que puede hacer, así que personalmente creo que es muy importante usar mascarilla. En Estados Unidos, país que fue durante mucho tiempo el epicentro de la pandemia, el debate en torno al uso del cubrebocas llegó a convertirse en una cuestión partidista y las nuevas directrices podrían revivir altercados. Para ser honesto, esperaba que pasara mucho antes, porque si revisas la ciencia, los números nunca respaldaron el hecho de que hablaban de que necesitábamos usar la mascarilla y las órdenes de portarla. Muchos temen que las personas dejen de usar mascarilla, estén o no vacunadas, ya que en Estados Unidos la posibilidad de un pasaporte sanitario fue totalmente descartada. Esto ha sido MSP Edición Diaria. Nos puede accesar todos los días a esta hora en la plataforma de la revista de Medicina y Salud Pública, pero en todas las plataformas tenemos información todo el día 24-7 sobre ciencia, medicina, COVID, salud pública, así que no se despeguen del contacto con nosotros. Hemos estado bajo la dirección técnica de Fabiola Plaza, dirección general de Carlos Alexis Lugo. Mi nombre es Luis Penchi, cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia.